No, aventuras del agua, quiero ver. Vamos, John, al acuario. Aventuras del agua más mejor, no las sabes. Ajá. ¿Lo vamos a poner en tu canal de YouTube? Sí. A ver, di, gracias. Está bien. A ver, lee, ¿qué dice ahí? Acuario, aventura bajo el agua. Qué bonito, ahí está, hola, qué hermoso. Sí, vos también. ¿Y son diferentes de allá? A ver. Ahora está más chiquito. Aquí va a descontar. Pero. ¿Dónde están los amiguitos? ¿Dónde están los amiguitos? Qué hermoso, así nomás no se ve. ¿Cómo se ve el pez? Pintadilla, borrachito, trombollo, no sé. Ahí están los nombres. Este es un pez que es todo desplumado. Ay, mira. Mira, mira, acá va a venir por el pez. Mira, yo. Mira, yo. Mira ese de color marrón. Ya no hay más, ya. Solamente es esto. Peces blancos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! 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 ¡Guau!